Lo llaman el quema tierras, a un prieto de tres coronas Se las ganó en tres distancias, en carreras muy cabronas Todas las ganó sin cuarta, sus patas se movían solas Ya en el registro su nombre, primer destello Como que está malo ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ...es que están enfrentando... ...y no hay... ...y sin vergüenza, sin vergüenza... ...lo muerto en la un club... ...y sin vergüenza, lo muerto en la un club... ...y no hay nada... ...y no hay nada... ...y no hay nada... ...y no hay nada... ...lo muerto en ella.... ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, rochú. Vamos, rochú. ¿Vale? ¿Vale? Igual que vos. Levantan las colas, no hay, no, hay. ¡No, no, no! Levantan las colas de derechito. Quedan las colas de derechito. Quedan las colas de ese lado por el lado. No, 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 no. ¡No, no, no, no! No hay, no, no hay, no hay. ¡Vale, de este lado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A costillas de Siqueiros, también de Pancho Castillo Ese rancho de Asia Bampo, era centro de reunión Hay ópera Bagagiola y los hermanos Rascón Unos para Nabojoa, otros para Irrigación Oye Chico Moroyoki, no seas tú tan desgraciado Ahora me vas a decir, ¿quién se robó mi ganado? Si no te voy a dejar en un mesquite colgado Y Chico le contestó, la verdad te diré yo Todo ese rostro que te falta, Castillo se los llevó Con una marca de alambre, que el mismo se los marcó Cuando llegó la perica Con un minuto gana, el número 3 se cayó Porque el río es el número 1 Con un minuto es el número 1 ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia! ¡Bien! 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 Y en cuatrocientas igual, en la de cuatro cuarenta Les puso un récord mundial, todas las ganó sin cuarta Y se fue de cementa